Dicen que si presionas 10 veces el botón Hoy en la App Store del iPhone, se borra la caché y ahorras un montón de almacenamiento. Y yo no me lo creía, así que decidí probar esto a ver si era verdad o mentira. Así que me fui a Ajustes, General, Almacenamiento del iPhone para ver cuánto me ocupaba la caché del iPhone. Ese dato se ve abajo del todo, se llama Datos del Sistema y a mí me ocupa la friolera de 181,9 GB. ¡Qué pasada! Así que abrí la App Store y toqué 10 veces en el botón Hoy para ver si se hacía la magia. Volví a la sección de Almacenamiento y ¡guau! Había ahorrado 1,51 GB. Y esto estaría muy bien si fuera verdad. En realidad, después de dar los 10 toques, volví a mirar el almacenamiento y todo seguía igual. Así que volví a probar varias veces lo de los 10 toques y nunca obtuve ningún resultado positivo. Para ganar ese giga y medio que ves, tuve que apagar y volver a encender el iPhone. Y es que esta memoria ocupada por la caché va variando en función de la necesidad del sistema y al reiniciar el iPhone también se eliminan procesos de fondo. Y es por eso que también se ahorra espacio ahí. Que no te engañen.